Para los niños Cortitos Para los niños de cortitos Con rayote, carne, come la huelga Este chica es perripe y huarga Tiene 10 años con cortitos chicos Te sale con arroz, el abón en sus dientes Mucho ave quiere comir todo Nasticando con trusted flakes La huelga from Springfield Dile, find a punk, peguín Ahí en la ciudad Puenga, enséñale paz para los niños Este es la huelga, redato, de huarga Este es la huelga, redato, de huarga Este es la huelga, redato, de huarga Puenga, comenta, de coyota Polesta y coyota con frijoles Puenga, tiene cuatro dedos por un mano Puenga, enséñale, redato, de huarga Per huarga, chupes los caballos secos con sus dedos Por acá Este güey es la huelga, redato, de huarga Este güey es la huelga, redato, de huarga Este güey es la huelga, redato, de huarga Un día, la huelga se fue con chicos gorditos Coma sus patitas con arroz Se come todito Este güey tiene un patate negro pochote Que queme con arroz Este güey es la huelga, redato, de huarga Este güey sea la huelga, redato, de huarga Este güey es la huelga, redato, de huarga Este güey es la huelga, redato Desgusto cañ ¡Suscríbete al canal! 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 You plump biggie, you plump faggot, you fucking moron, I'm gonna beat the shit out of you, you fucking moron, Ben Huanca. Come sus netos wey, come sus pinche netos, come sus netos wey, come sus pinches netos, pinche mate, pinche mate, I'm shorting. Calle, pinche wey, Ben Huanca, calle wey, puta madre, hit the road, gangin.